En episodios anteriores, alguien se dispone a rescatar a los jugadores del Madrid del encierro en el que los tiene Mourinho. Y nos vamos a ir a la Día a la Puerta Norte para escapar. Los blancos se fugan, pero algo no va como esperaban. ¿Y qué? ¿Qué hacéis tú aquí? No, ¿qué hacéis vosotros aquí? Nosotros estábamos antes. Y el misterioso rescatador revela su identidad. Soy Vicente del Bosque. ¡VICENTE DEL BOSQUE! ¿Este estadio me suena? Es Mestalla. Te suena porque aquí es donde nos machacamos en la Copa. Yo solo recuerdo Wembley, donde nos llevamos la Champions. Los trofeos menores, ¿no? ¡Un locadicho! Nos eliminaste en la Champions haciendo teatro. ¡Un locadicho! ¿Teatro? Vosotros no saliste a jugar a fútbol sin al Street Fighter. ¡Un locadicho! Ramos, en serio, cállate. Precisamente por eso os he traído aquí. No puede haber este mal rollo en la selección. Vamos a hacer una macro concentración. ¿Fuera ahí? ¿Comenes con escopetas? ¿Cómo lo sabes? Rutina. ¿Y los extranjeros por qué tenemos que estar aquí? No quería que vinierais, pero ya que os habéis escapado, os quedaréis. No puedo arriesgarme a que contéis dónde están los otros. ¿Os aguantáis? ¡Un locadicho! ¿Por qué no te cansas nunca? A mí también me sorprende. Más, más. Mírales, qué felices comen. Sabía que bastaba con un poco de convivencia para... ¡Eh, eh! ¡Eis trampa! ¡Has tirado un trozo de pollo al suelo! ¡Se me ha caído! ¿Cómo? Estamos compitiendo para ver quién es mejor. ¡Competimos para ver quién come más! ¿Quién es mejor ya se vio cuando dieron el Zamora? ¡Uy, Lucas! Me callo, me callo. Creo que lo acabaremos en tabla. Yo puedo aguantar más tiempo sin dormir. No. Yo puedo aguantar más tiempo sin dormir. ¡Sin dormir! Vale. Él puede aguantar más tiempo. Pero no es español. No vale. Pues yo estoy más bronceado. ¡Joe! Ganarme a mí no tiene mérito. Bueno, está visto que esto ha sido una mala idea. ¿Por qué lo dices? Suerte que al menos los extranjeros os lleváis bien. Pues claro. Hay que amárselos unos a los otros. Aunque tenga rivales de mi país, esto no significa que no los quiera. ¿Es necesario que me toques? ¡Eh! ¡No te metas con mi amigo! ¡Ah! ¡Estás fingiendo! ¡Joder, qué tropa! Creo que esto no puede ir a peor. ¡Sin dormir! Me equivocaba. Bar Manolo, estamos de vacaciones hasta mediados de agosto. Deja tu mensaje. Manolo, como nos aburrimos, con todo me hemos escrito un musical. A ver qué te parece. Se llama Abre el bar antes de lo previsto. Abre el bar, abre el bar antes de lo previsto. Abre el bar, abre el bar antes de lo previsto. Abre el bar antes de lo previsto. Yo creo que no puede. ¡Me escucho!